Me prometiste que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviéndonos Quedaste un poquito más, todavía no es hora de abordar Escuché estas palabras como despedida ¿Por qué me puedes explicar? ¿Por qué dejaste de amar? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías un calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás, incompatible ni siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mi no había razón para seguir viviéndonos Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas te darías un calor Se te olvidó que me robaste el corazón Te prometiste ¡Suscríbete al canal!